Hola a todos, estamos una vez más en Play Rewind, este proyecto hecho por y por aficionados donde hablamos sobre lo que nos gusta, sobre diferentes películas, cine, qué ver en streaming, música y demás cuestiones. Mi nombre es Daniel Gamboa y me acompaña como en cada capítulo mi amigo Rodrigo Franco. ¿Cómo estás el día de hoy Rodrigo? ¿Qué onda Dani? Pues muy muy bien, muy contento de estar grabando otro episodio, esperamos que todos los que llevamos les estén gustando y pues nada, agradecerles que sigan aquí, agradecerte a ti también porque nos lleva nuestro rato a estar grabando, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto, la verdad es que lo disfrutamos y pues hoy traemos también una recomendación muy muy padre, se recuerden que este episodio vamos a hablar sobre la recomendación en streaming y bien la recomendación que les traemos el día de hoy es una serie que está disponible en Netflix y en Star Plus, que se llama Taboo, es de 2017 y bueno es una serie de televisión creada por Tom Hardy, Chips Hardy y Steve Knight, que bueno de alguna forma estuvieron involucrados en otra gran serie británica que se llama Peaky Blinders, para quien no la han visto, por favor también échenle un ojo, ya en su momento vamos a hablar sobre ella, pero bueno en el reparto encontramos al mismo Tom Hardy como James Kessiah, Delaney que es el personaje principal, también está Leo Bill como Benjamín Whitton, Jesse Buckley como Lorna Bowne, Margalis como Jorge IV de Reino Unido y bueno entre otros actores por ahí. ¿De qué va esta serie? Bueno está ambientada en 1814 y comienza cuando James Delaney regresa a Inglaterra después de 12 años en África, incluso bueno ya lo creían muerto a él y él regresa porque su padre muere y acude al funeral, en ese regreso bueno ya trae como cierta idea sobre lo que quiere hacer con su vida, pero también viene como a, bueno se entera que es ese heredero de un punto estratégico de unas islas, un punto estratégico de comercio, unas islas que está como en disputa entre Inglaterra y bueno entre la Gran Bretaña y Estados Unidos ¿no? Y bueno al ser él el dueño legítimo de ese pedazo de tierra o de esa zona pues entra con ciertos conflictos políticos económicos y bueno creo que dentro de todo eso ocurren también diferentes situaciones con su vida que se vuelven bastante interesantes y que acompañan toda la narrativa de la historia ¿no? Pero bueno Dani pláticame un poquito para ti ¿qué te pareció o en general qué me puedes decir de esta serie? Bueno es una serie bien bien interesante, de por sí ya Steve Knight nos había acostumbrado con Peaky Blenders a retratar muy bien todas estas locaciones, a retratar muy bien todo el tiempo ¿no? Entonces esta no es la excepción, tienen un retrato muy acorde a la época, está muy muy bien ambientada y tiene esta, bueno tiene esta primero la narración enorme de Tom Hardy que no por algo, no por nada se ha vuelto uno de los actores más consolidados de la última época haciendo todo tipo de papeles y en este no es la excepción, nos habla de un personaje que como tú lo mencionas llega a Gran Bretaña después de varios años, de 12 años pero la personificación es bien interesante porque por un lado tiene como esta podemos conocer un poco qué fue lo que le pasó cuando estaba en África y tiene como esta parte esotérica, también tiene esta parte como política por así decir porque también es de una u otra forma sabe muy bien cómo negociar o cómo plantear los problemas y demás entonces vamos conociendo de a poco al personaje a lo largo de la serie ¿no? viendo todos sus matices, todo lo que lo ha marcado y lo que forma su personalidad entonces en esa parte está bien bien interesante porque es desarrollan muy bien al personaje y de a poco a lo largo de los capítulos vamos conociendo un poco de por qué es, cómo es y cómo el por qué se está comportando de esta forma ¿no? entonces esa parte está bien bien interesante. Creo que es una producción bastante bien hecha y que ofrece hasta creo yo más de lo que esperas en la premisa ¿no? cuando tú te la encuentras ahí y dices y lees ¿no? de qué va? pues como que piensas que puede ser un gran drama este un poco el hecho de decir este ah pues este tipo viene a ver que le dejó su padre y más ¿no? sin embargo como tú bien lo dices a través de conforme conforme la historia va avanzando va creciendo muchísimo el personaje de Delaney y vas entendiendo muchísimas cosas que hay tanto en su pasado como con su entorno actual ¿no? y bueno destaco que la verdad hay un buen cast o sea Hardy ya lo decías tú coincido contigo este carga totalmente la serie ¿no? su este su actuación está más que consolidada está bien metido en su personaje en todo momento desde el aspecto físico toda la parte de vestuario que se utilizó y la misma forma en la que él se presenta ¿no? como un tipo que de alguna forma sabe que tiene poder pero no solamente poder físico sino también eh inteligencia tiene poder económico tiene este y poder relaciones tiene muy buenas relaciones o sabe con quién moverse y demás entonces está bueno eso está muy interesante entonces eh sumado a eso hay también personajes secundarios que tienen historias de ahí bien bien padres y que acompañan bastante bien a la historia ¿no? que incluso eh justamente la idea fue de hablar de estas series porque acaban de dar ciertas noticias sobre una continuación para una segunda temporada ¿no? y que retomo esto de los personajes porque quizás si se llega a dar esta segunda temporada ya en esa parte podrían desarrollarse más algunos personajes que creo que valdría la pena destacar sí estoy de acuerdo aparte sabes que que está bueno de repente tenemos eh nos pasa con con todas las plataformas de repente ya no sabes ni qué ver y demás entonces esta es una serie que es una joyita escondida creo que es una serie muy buena que a más de uno les va a gustar y por ejemplo igual eh a lo mejor somos un poquito repetitivos pero si les gustó Piki Blander seguramente esta historia les puede llegar a gustar tiene ciertas similitudes eh por otro lado bueno es una historia ya llena de 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 cambios ¿no? eh tiene acción tiene reacción tiene consecuencias y vas viendo en la pantalla como este personaje logra sus objetivos a través de negociaciones a través de de conocimiento a través de de inteligencia de acción y demás entonces todo esto está bien padre porque por un momento tú crees que tiene todo en contra y cuando vas viendo la historia de a poco por detalles va dibujando un plan de escape o una nueva propuesta o o va eh logrando sus objetivos cuando parece que tiene todo en contra entonces todos esos manejos hacen que esta serie se vuelva muy muy interesante porque nunca sabes cómo van a poder resolver el problema que tienen enfrente ¿no? sí de hecho o sea creo que la historia está construida muy adecuadamente ¿no? tiene bastantes giros como ya lo decías en lo que está pasando tiene un equilibrio adecuado entre drama, acción y misterio vaya y además son muchas las cosas que suceden al mismo tiempo que cuando se llegan a conjuntar todas te capta la atención totalmente o sea hace que estés realmente interesado en lo que estás viendo ¿no? entonces a mí me gusta mucho eh como el papel que desarrolla Hardy y el de James Slaney es una persona que pareciera que no sabe lo que quiere pero sí tiene muy claro cómo está moviendo las fichas de tal forma que cuando cuando quieren eh ganarle la 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 partida o cada paso que él va dando él ya tiene ahí una forma de de girar ya tiene un plan sí ya tiene un plan y entonces y además esto dentro de un juego de intereses políticos, económicos y sociales incluso ¿no? y además un punto a su favor es que no está peleándose con el vecino ¿no? está peleándose con potencias políticas este como lo es el el este el primer ministro la corona ojalá la 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 corona de de la Gran Bretaña y con Estados Unidos ¿no? entonces eso está muy padre como un un hombre común y corriente por por llamarlo de alguna forma mete a estas dos o estas tres potencias en un en en un juego de de intereses y de estrategias este bien bien padre ¿no? sí y y aparte como como tú le dices no es nada más que esté peleando contra una ¿no? enemigo y este el héroe y el enemigo ¿no? sino al contrario aquí son tres diferentes eh personajes por así decir que tienen un mismo interés entonces ves como esta etapa de negociación de cuándo me conviene estar de este lado cuándo no cómo muevo para obtener mis 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 beneficios entonces es una serie bien bien interesante eso sí es una de estas eh series que tienes que estar poniendo mucha mucha atención porque si si se te va algo de repente ya retomar o entender qué está pasando cuesta un poquito de trabajo pero eh seguramente les gustará vale la pena totalmente sí como les decía creo que por ahí van dando situaciones también con él o sea individualmente aparte de todo el relajo que se trae con los pedos que tiene con estas potencias él también carga consigo mismo un asunto familiar amoroso que va acompañando todo esto ¿no? entonces él trata de ir como desmenuzando y resolviendo por llamarlo de alguna forma porque siento incluso o sea no sé para ti pero a mí me dio un poco la impresión de este personaje como lo pintan al joker de nola ¿no? o sea el que pareciera por momentos que no le interesa nada que solamente quisiera como como ver el mundo arder sí o sea como hacer su desmadre pero también te das cuenta que sí tiene interés es nada más que él los esconde los disfraza los disfraza también que no se puede entender de buenas a primeras qué es lo que quiere pero sí vemos cómo lo está haciendo y lo está haciendo bastante bien claro de hecho en la serie navega con esta bandera como de un personaje no sé un poco de falta de conocimiento un poco no sé no quisiera decir como salvaje por así decir pero sí es como como lo retratan o como lo consideran de repente las personas y en vez de que esto le moleste más bien como que lo toma a su favor para después que lo menosprecien y después primero para que causar miedo y después para que menosprecien y piensen que que no tiene idea cuando realmente él es el que está dominando todo el que ya va un paso adelante entonces esa parte está súper súper interesante así es pues bueno no nos alarguemos más este platiquemos previamente Dani para ti lo bueno de la serie sí lo acabo de mencionar me parece que es una serie que parece un juego de estrategia parece que estás viendo ajedrez ¿no? porque hace un movimiento y por otro lado está pasando una cosa pero todo tiene una consecuencia todo tiene una razón y a lo mejor lo logramos ver hasta que ya vemos el panorama amplio o hasta que ya fue la resolución entonces esa está bien interesante porque es una serie que se está fijando que hasta en los detalles más mínimos tienen una razón de por qué están ahí sí coincido totalmente en mi caso me gusta mucho cómo desarrollan la historia de inicio a fin me encantaron estos juegos con las situaciones inesperadas porque además se están dando con un ritmo la verdad el periodo de tiempo en que se sucede todo es muy rápido sobre todo porque hay acontecimientos que exigen que vaya avanzando entonces resolver situaciones en horas en días y eso te mantiene así como todo el tiempo hasta un poco tenso esperando a ver qué va a pasar creo que no sé si sea totalmente maratón pero yo sí me aventé dos, tres capítulos así como bueno, en dos, tres veces como continuos porque sí me quedaba con ganas de saber qué es lo que iba a pasar sí, porque aparte tiene esta parte donde acaba el capítulo en la mejor parte y entonces te deja enganchado y ya quieres saber qué pasa a mí me pasó similar bueno y yo en lo malo es que bueno de una u otra forma te deja con alguna incertidumbre con algunas incertidumbres porque dejaron algunos hilos abiertos qué pasa que bueno al parecer va a haber una bueno como tú lo mencionabas va a haber una segunda temporada pero como hubo tanto tiempo entre serie y serie creo que si la viste al principio pues sí te quedaste con ganas de que pasara más o saber más de la historia ¿no? sí, sí, sí de hecho es lo que te decía hace rato y coincide un tanto para mí lo malo es como que ahí sí hay cosas tanto personajes como situaciones que se quedan un poco cortas de explicación que quizá ahí podrían abordarse de nuevo este sí también yo sumo que de repente sentí que hay algunas cosillas que se alargan de más ¿no? que tal vez no tendrían mucho sentido este darles el espacio que se les da pero yo supongo que ya no van a pasar de ahí si hubiera una siguiente temporada entonces pues ya veremos mientras creo que te deja un buen sabor de boca te deja cierra bien o sea no queda ni abierto ni cerrado el final entonces creo que eso ayuda mucho que pues si ya no pueden continuar te quedes con la idea de que disfrutaste de una buena serie y si continúas obviamente que la vas a querer rodernos hasta la siguiente parte y pues vaya ¿qué calificación? perdón bueno antes las calificaciones el Rotten Tomatoes tiene un 76% en el tomatómetro y la aceptación de la audiencia un 92% sí y MDB le da un 8.4 sobre 10 entonces tiene tiene buenas calificaciones por ahí ¿no? ¿tú cuánto le pusiste a esta serie? te digo que a mí me gustó bastante este y creo que si vale la pena verla yo le puse un 8.7 8.7 estuvimos cerquita yo le puse un 8.5 pero si es de esas series que que vale la pena que la vean seguramente a más de uno les va a gustar pues ahí está recuerden que hablamos de la serie Taboo que está disponible en Netflix y en Star Plus de verdad véanla estoy seguro que les va a gustar y pues nada esto fue nuestro capítulo de la recomendación en streaming recuerden que este podcast es Play Rewind donde hablamos sobre cine música series y cualquier otra cosa que se nos ocurra al momento entonces les agradecemos mucho que estén aquí escuchándonos viéndonos mi nombre es Rodrigo Franco me acompaña Daniel Gamboa mi amigo como cada semana muchas gracias a todos muchas gracias a ti Rodrigo y recuerden nos pueden encontrar en diferentes redes sociales estamos en Play Rewind Podcast en Facebook y en Instagram y en Twitter y TikTok estamos como Play Rewind 00 ahí nos pueden escribir nos pueden recomendar series música película para si quieren que hablemos de algo o si tienen algún grupo para nuevo o alguna serie por ejemplo esta que es una joyita oculta desde 2017 y la verdad es que no la habíamos puesto atención hasta que salió por ahí entonces por favor escríbanos y también nos pueden si quieren nos pueden escuchar en estamos en obviamente estamos en YouTube estamos en Spotify también estamos en Google Podcast en Amazon Music y demás plataformas entonces sin más les agradecemos por estar un capítulo más con nosotros y nos vemos en el siguiente capítulo muchas gracias Rodrigo muchas gracias a todos muchas gracias a todos bye bye